Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy con mi hermano Ricardo. A ver, vamos a enfocarle la cámara un poquito. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, estoy muy bien. Muy chido en este calorón. En este calorón, ¿verdad? Estamos aquí esperando una orden de comida, pero nos sentamos aquí afuera y, como dice mi hermano, aunque con el calorón y todo, pero nos decidimos sentar acá afuera porque está muy tranquilo y pues muy bonito el día. Allá Papá Lucero está atrás. Ahorita estamos lejos de nuestra casa porque recientemente hemos estado trabajando en algunas cosas de mi quijada. No sé si muchos de ustedes se han fijado, pero yo creo que ya... Ahí está Papá Lucero. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, pero tengo algo con mi quijada por el estrés. Exceso de trabajo y de todo eso. Y pues como ella ahorita lo que está haciendo está yendo con un especialista de ejercicio, ¿verdad? Sí, me están ayudando para poder pues arreglar un poquito más el problema que pues todo esto es pues causa del estrés. Uno quisiera decir, ah, pues ya no me voy a estresar de nada, pero es algo que existe en las vidas de todos y simplemente es como aprender a manejar ese estrés, ¿verdad? Si uno quiere salir adelante pues siempre tiene como un costo, algo así. Como cada... Ah, sí, todo tiene un precio, sí. Pero bueno, es algo que en eso estamos trabajando, pero nomás les quería contar un poquito para que pues ustedes sepan, ¿verdad? No nos gusta pues esconderles nada y la verdad siento que me ayuda mucho más a mí decirles lo que estoy pasando. Sí, porque mucha gente ya ha mirado, ha notado esto y solamente les quiero decir para que pues ustedes sepan que no es nada grave y simplemente ya sabemos que esto está pasando. Pero vamos a parar de hablar de mí por un ratito y quiero hacerle una pequeña entrevista aquí a mi hermano Ricardo que está aquí conmigo y preguntarle un poquito sobre las nuevas canciones que se vienen. Próximamente va a salir una composición de mi hermano Ricardo. Ya han salido varias composiciones de él, pero en unas dos semanas va a salir otra canción. Ricardo, ¿nos puedes decir de qué más o menos va a hablar esta nueva canción? Esta canción, esta se llama Que lo sepa el mundo entero. Es como la contestación, podría decir, de la de solo tú porque solo tú habla como como que ok, ya nos conocimos y eres solo tú para mí, ¿verdad? Y ahí ahora esta nueva canción que dice Que lo sepa el mundo entero, ahí ahora le está diciendo que... Al mundo. Sí, que quiero que todo el mundo sepa que ahí ahora estamos juntos y que hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Para mí fue una bien como chido hacer la canción porque las hice así rápido, como juntas, como el mismo día. Me divertí haciéndola mucho como la tonada y todo eso porque dije, ah, la letra y todo eso como de enamorado y todo eso. A mí la palabra compositor digo que me queda bien grande, ¿verdad? Como yo apenas voy, yo no sé nada de componer, ¿verdad? Yo todo lo que sé de componer las canciones se lo he aprendido a mi papá porque mi papá, él ya tiene tiempo componiendo canciones y todo a él se lo aprendo, ¿verdad? Hay poquito de que él me ha dicho como que rimar y luego la tonada y luego de qué quieres que hable, la canción de amor, de desprecio, del rancho, de México, de lo que sea, ¿verdad? De lo que uno quiera. Y pues en este caso yo sé que yo apenas voy empezando de lo de compositor y composiciones y todo eso. Yo tengo todavía un largo camino que caminar. Pues sí, se va aprendiendo, pero nosotros nos sentimos muy contentos por ti. Yo sé que la gente también se siente muy, pues muy, se siente bien bonito poder ver cómo vas creciendo tú en esto, como aparte de músico, ¿verdad? También haciendo las propias canciones y es algo muy padre y yo como hermana te felicito y la verdad yo siento que le va a gustar mucho esta canción a la gente. ¿Quién la va a cantar? ¿Podemos decir eso o mejor lo quieres dejar? Ya falta poquito, falta como una semana y media. La primera se la dejé a mi hermana Yaxeni, como saben ya, la de Solo Tú, porque estábamos ahí estudiándola y tocándola y dije, no, antes ya te escuchaba mejor con mi hermanita Ailín y pues ahí es donde salieron. Pero esta canción que la sé por el mundo entero yo la voy a cantar para todas las muchachonas. Bueno, pues vienen más canciones de mi hermano Ricardo, vienen más canciones de mi papá, papá Lucero, que ahí anda atrás, y vienen pues muchas composiciones de nosotros. También canciones jóvenes, pero estamos enfocándonos también un poquito más en las composiciones. Y luego estamos bien contentos que ya llegó por fin la de Pero Quierde Jamás, Quierde 8 millones. Ah, sí, nuestras canciones covers, gracias a Dios, las han estado apoyando muchísimo. Viene una canción cover, bueno, muchas, ¿verdad? Pero una de ellas es una canción que ya, gracias a Dios, ustedes nos la han apoyado muchísimo en vivo. Lo vamos a dejar así. Nos adelantamos nosotros, pero ustedes búsquenla ahí en las redes sociales, pero ustedes piensen cuál es la canción que le hemos apoyado mucho a los luceros. Recientemente ahorita. Recientemente en estas tocadas que hemos tenido. Pero bueno, estamos muy emocionados por lo nuevo que se viene. Yo me siento muy contenta de las nuevas composiciones de mi hermano Ricardo, que viene ya una próxima composición de él en dos semanas, una semana y media por ahí. Pero estamos... Como que ahora les vamos a estar diciendo. Ajá, estamos muy contentos, les vamos a estar dejando más información en nuestras redes sociales. y estén al pendiente. Amigos, vamos a dejarlos, porque vamos a checar, a ver si ya está nuestra orden. Pero gracias por ver este pequeño video. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su apoyo. Claro, eso también les bendiga. Saludos. Gracias. Gracias.